Se ve que no te voy Se ve que no me vas Se ve que en realidad solo me quieres Como un amigo más Como algo que siempre ya ves Me equivoqué Creí que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tampos amigos Caprichos, amores locos Tengo todo en siempre a ti Y el sabor de tu piel Vesla como el sol de abril Qué absurdo el día en que soñé Que eras para mí Tengo todo exento a ti Y humildad de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las pruebas de tu honor Loco por tu amor Se ve que no te voy Se ve que no me vas Pues tengo todo en menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos ya no ven nada Tengo todo en siempre a ti Y el sabor de tu piel Y el sabor de tu piel Pero me faltas tú Pero me faltas tú Tengo todo en siempre a ti Y el sabor de tu piel No, 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 no Por favor Tengo todo en siempre a ti Tengo todo en siempre a ti